Pues ya estoy a Martes, estoy aquí en casita, bueno, estoy aquí en la casa Que he arreglado un poquito la casa, he puesto una lavadora Bueno, primero la he puesto de color, de ropa de color y ahora he puesto ropa blanca Y nada, me quiero poner ahora con la habitación del bebé, por fin Porque este fin de semana, o sea, el viernes mi marido tiene el día libre Entonces queremos aprovechar para tirar ya las carolas Así que eso, entonces quiero quitar todas las cosas de medio que yo pueda quitar Y para aligerar el tiempo Entonces eso es lo que quiero hacer ahora Y bueno, ahora tengo que hacer cosas que no sé dónde meter Una de las cosas es que tengo la cinta de correr, la tenía en el cuarto pequeñito O sea, en el cuarto de bebé Y como la voy a usar y me la suelo traer aquí al salón para andar Ahora mismo estoy andando, ayer la usé Hice un ejercicio de embarazada y luego me puse media horita a andar Entonces, como me gusta traérmelo aquí para, mientras veo la tele Pues me la he traído aquí Porque la tengo que sacar igualmente del cuarto Y pues mira, la pongo aquí en el salón Es el único hueco que he encontrado que no se vea mucho Y de momento pues va a ir ahí Yo sé que está muy feo Pero es que no tengo otro sitio No tengo otro sitio Y en el cuarto grande que tampoco tengo sitio Porque claro, quiero llevar también el zapatero que tengo allí Y claro, ahora también tengo que llevar todas esas cosas a ese cuarto Porque tengo que hacer espacio ahí Un lío muy grande Un lío muy grande Y claro, el escritorio en principio lo queremos poner aquí En el salón Me ha quedado horrible Pero horrible Porque encima es un escritorio súper grande Y no sé qué hacer Y bueno, eso son cosas de mi marido, de la moto Que lo tiene que bajar abajo al trastero Y nada más Y eso Y la lavadora está ya por terminar Y tengo que poner otra de ropa oscura O sea que voy a petar el tendedero Pero bueno, voy a empezar ya Hacer cositas Que, mirad A ver Lo que quiero hacer es Quitar todas estas cositas ¿Vale? Porque mi intención A ver si puedo hablar con el ruido de la calle Mi intención Que mirad Tengo aquí mi vestido de novia ahora mismo Espera, voy a cerrar la ventana Que no vean el ruido que hace Y eso Quiero quitar todas estas cosas Todas, todas, todas estas cosas Que la verdad que no sé dónde meterlas después Porque se supone que vamos a hacer aquí un ropero Y mi idea hacer aquí en esta esquina Detrás de la puerta Hacer como una estantería Para poder poner estas cecitas Y poder poner mis cosas Porque la verdad que no sé dónde meterlas No sé dónde meter estas cosas Y yo necesito meter estas cosas en algún lado Y como no tengo trastero ni nada Pues lo de abajo tenemos como un almacén Pero está petado de cosas No cabe nada Entonces pues Bueno, tenemos que quitarme los patines De las bicis Que no sé qué voy a hacer con ellas La verdad Pero bueno Ahora mismo Lo que me importa es quitar Todas estas cosas Que las voy a llevar a mi cuarto Y una vez que esté montado el ropero Y todo eso Pues ya iré colocando Y si tengo que estar ahí Un mes con las cosas ahí puestas Pues ya está Es que no tengo otro sitio Y aquí, claro Necesito espacio Porque vamos a tirar esto Y... Aquí va a armar Muchísimo polvo Muchísimas cosas Entonces Tengo que... Tengo que quitar cosas Así que nada Voy a empezar Y eso Voy a empezar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, pues ya más o menos Lo he terminado Mira, ya prácticamente está Todo vacío Pero sí que es verdad que Bueno, esto es Los tuppers Que digo yo De la comida De mi perro y mi gata Porque yo se lo peso Para que no engorden Porque están los dos operados O sea, están los dos esterilizados Y... Pues suelen tender a engordarlo Entonces yo se lo peso Le peso la comida Mi gata es la que come más Mi perro, la verdad que Hay días que se puede tirar Con estos dos días O que en un día se lo come Prácticamente Y... Viro mi gata Mi gata sí que come Mi gata come Mmm... Como no le eche los gramitos Mmm... No, me le puedo echar 100 gramos al día O 200 gramos Que se lo come Y no puede ser No puede ser Porque si no se pone Súper gorda Es así y ha engordado Pero bueno Eso De momento como Hasta el viernes Hoy estoy a martes Y hasta el viernes No vamos a quitar nada de aquí Pues voy a dejar al menos La comida de... De los animales Que si lo uso todo el día Y la plancha esa De momento ya me la voy a dejar ahí Y... Nada, estas cosas son Cosas de mi marido Eh... Que bueno Ahora mismo no me molesto Pero bueno El viernes pues Él la pondrá en algún lado No sé dónde la pondrá Pero bueno Entonces Esto ya está Y eso también He quitado todas esas cosas De ahí atrás Que bueno Tengo el pienso de la gata Ahí metido Pero bueno Ya me quitaré el viernes Y... Y ya está A menos esto Ya está cuidado Que... Eh... Mirad Bueno Ahora de... Ahora... Os voy a enseñar Como va a quedar el cuarto Pero os voy a explicar Mi idea ¿Vale? Mi idea es Poner un ropero De aquí De esa esquinita A... Aquí Más o menos ¿Vale? Eh... Poner un ropero No De arriba Abajo De esquina a esquina Eh... Ya hay una araña Me cago en la leche Ya hay una araña Esperarse Esperarse Lo siento Pero es que Me dan muchísimo Aco las arañas Y la tienen que matar Lo siento Pero es que No puedo Es que aquí Hay muchísimas arañas Sobre todo en verano Porque tengo aquí justo Un árbol En la ventana Y entran por ahí Seguramente Entonces siempre tengo arañas Y siempre son grandes Menos grandecitas Son de las que saltan Uff De verdad Lo paso fatal Pero bueno Lo que estaba diciendo Aparte Que yo no sé Cómo veo los bichos Pero siempre los veo Y menos más Que los veo Pero bueno Lo que estaba diciendo Que eso Voy a hacer un ropero Eh... Grande Eh... Arriba La parte de arriba Quiero hacer Como un artillo Para poder guardar Todas las mantas Sábanas Y todo eso Del bebé Y seguramente de mía Luego Más abajo Quiero poner Eh... Para colgar la ropa De esto para colgar No sé si De allí Aquí La verdad Porque bueno De bebé a lo mejor Eh... No creo que tampoco Tenga tanta ropa Creo Pero yo creo que voy a hacer Para Para colgar Y no sé si Bueno porque Mi idea es Eh... Poner de aquí para abajo Cajones Todo 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 De aquí Aquí Cajones Todo Para poder guardar Toda la ropita Que tampoco Eh... Vaya a colgar Y también Pues si puedo guardar Juguetes Y todo eso También mejor Y eso Y mi idea es A ver Si se puede hacer De hacer Una estantería Aquí atrás De aquí Aquí atrás Justamente detrás De la puerta Para poder aprovechar Ese espacio Porque claro No puedo hacer Tengo que hacer El ropero hasta aquí Porque si no la puerta No me va a abrir Ni me va a cerrar Entonces para aprovechar Ese espacio Mi idea es Hacer la estantería Para poder también Poder Poner Todas mis cosas Así que eso Y también quiero quitar Las cortinas Estas Rojas Y la verdad que Me quitan Bastante luz O sea Eh... Son para Para eso Para quitar O sea luz No calor y frío Porque son gorditas Y... Pero no sé Me gustaría poner Otras más Más de bebé O sea más de niño No sé Pero bueno Ya lo iré mirando Y... Otra cosa El espejo este Lo necesito Pero lo quiero quitar Aquí Porque ya no va a ser Mi... Mi espacio De maquillaje Porque Yo me maquillo aquí Bueno Eso en principio Porque claro Yo quiero poner aquí En este mueble El cambiador Y... En todos estos cajones Pues quiero poner Los pañales Las cremitas Todo del bebé Que... Eh... Bueno Quiero intentar Ponerlo todo En un cajón Todo Sobre todo En el primer cajón Pero como no sé Cuántas cosas Va a tener Pues... No lo sé Eso es lo que estoy diciendo Yo ahora Lo mismo Ocupo los tres cajones Que no lo sé Entonces pues... Pues mi idea Es poner aquí El cambiador Y... Poner... Eh... No sé si... Ponerlo en el cuarto Este espejo O no lo sé Porque... Yo lo uso Para maquillarme Es el mejor espejo Que tengo para maquillarme Porque lo tengo preparado Así ¿Veis? Tengo la luz Esta de LED Que me veo súper bien Porque en el baño No me veo bien Para maquillarme Entonces... No sé dónde ponerlo Es que no sé dónde ponerlo Y claro Mi idea también Es quitar El cuadro este Y quitar también esto Que tampoco sé dónde ponerlo Entonces si lo pongo En el salón ¡Ay! Me pesa el trípode Y... Y eso Y poner las tablitas Bueno Os voy a enseñar O una otra cosa Es una luz Aquí Mientras estaba quitando las cosas Estaba pensando Estaba pensando En que las cestitas Esas negras Que tengo yo Es de poner O sea De poner esto Aquí pegadito O ahí pegado No lo sé Y poner tablitas Aquí Y aprovechar también Este espacio Y poner tablitas Para poder poner Las cestitas Esas negras Porque es que las tengo que poner Porque aquí No me caben Porque son grandes Y aparte tengo cajas Que las tengo vacías Algunas No sé si todas Bueno Algunas las tengo vacías Pero puedo meter Ahí cosas mías O de bebé Así que Y eso Entonces Mira Como tengo cuarto Así me voy a quedar Hasta que ya ganan el roper Porque no Tengo ahora mismo Donde ponerlo Y evidentemente Necesito espacio allí En fin Que eso Y las tablitas estas Estas que estaban allí colgadas Pues las quiero poner Aquí Las quiero poner En el cuarto Aquí en la pared Como son tres tablitas Las quiero poner aquí Y solamente para utilizar O sea Para poner cosas de decoración En plan Peluchitos Y cosas así Para decoración O bueno También Si Me ocurre O si a lo mejor También Puedo poner Algún librito De cuento Esa cosa Pues Lo que me Lo que me llegue En la tabla Lo que me llegue Así que eso Esa es mi idea Y ya no sé si Ah bueno Eso Y este escritorio ¿Veis qué grande es? Es que Es súper grande Es súper grande Mi idea Que va a quedar Feísimo Que no me gusta nada Porque me gusta mucho Cómo me queda aquí los mueblecitos Esto Y es que Me costó mucho Mucho conseguir Estos muebles Bueno Me los compré en el líder Por 60 euros cada uno O sea que Aparte que es que Está súper bien Porque van con los colores Del salón Los tres colores Están en mi salón Entonces Porque es así Muy buena Pero claro Ese pedazo de escritorio Tengo yo pensado Ponerlo Aquí en medio De los dos O Quitar Un mueble Y ponerlo A lo mejor Allí Un mueblecito No lo sé Es un Lío Grandísimo Pero bueno Si es que De todas maneras Cuando tengamos el bebé Va a estar la casa Patas arriba Y bueno Porque va a estar Todo lleno de cosas El bebé Todo lleno de juguetes Todo lleno de cosas Ya no voy a tener mi casa En condiciones nunca Pero bueno Intentaré Tenerlo todo en condiciones Lo mejor que pueda Y ya está Y bien En fin Que yo Eso Yo lo que quiero Es tener Todo organizado Antes de que Nascar el bebé Evidentemente Y antes de empezar A comprar Cosas Porque En cuanto Ya esté El El dormitorio Listo Pues ya vamos a empezar A comprar Que si la cuna Que si el carrito Que si no sé qué Todavía no Evidentemente Pero nada más Que esté listo No sé A lo mejor Con Siete meses Siete meses A lo mejor Ya empezamos a comprar Todas esas cosas En fin Madre mía Y claro Tenemos que saber también El sexo de bebé Porque A ver Queda un poco igual Porque no se va a comprar Ni todo azul Ni todo rosa Se va a comprar Un poco de todo Pero Si que es verdad Que Que muy Que necesitamos Saberlo ¿No? También Para saber el nombre Y todo eso En fin Que son muchas cosas Pero bueno Ya está Hay una cosa menos Y ya A ver Si es viernes Pues hacemos eso Así que nada Ya os seguiré contando ¡Suscríbete al canal!